Saludos mis amigos, ¿qué tal? Soy el licenciado Nadamán Almonte y como lo prometido es deuda, pues aquí tengo el dinero para premiar a las personas que se suscriben a mi canal de YouTube, licenciado Nadamán Almonte. Recuerden que aquí tengo dos mil dólares, tengo dos mil dólares, aquí hay dos mil, ¿verdad? Sí, dos mil dólares. Entre esos dos mil dólares, yo lo voy a regalar en mi canal de YouTube. Todo el que se suscribe en mi canal de YouTube estará participando de los premios que nosotros vamos a dar a los suscriptores. Usted tiene que darle like a nuestro video, usted tiene que comentar nuestro video y tiene que suscribirse en nuestro canal. Así es que ya ustedes saben. Recuerden que comenzamos con cien dólares cuando lleguemos a los tres mil quinientos suscriptores y también vamos a dar cien dólares cuando lleguemos a los cinco mil, cien cuando lleguemos a los siete mil y así sucesivamente. Siempre nosotros vamos a estar premiando a nuestros suscriptores en nuestro canal de YouTube. Así es que dele para YouTube. Licenciado Nadamán Almonte es nuestro canal de YouTube. Usted se puede suscribir y usted va a ganar premios con nosotros si usted se mantiene participando, dándole like y comentando a todos nuestros videos. Así es que ya ustedes saben. Suscríbase. Licenciado Nadamán Almonte. Ya estamos casi en los tres mil quinientos suscriptores. Significa de que tenemos que dar cien dólares y la persona que haya ganado pues no puede volver a ganar. Usted va a ganar una sola vez. O sea que usted está entre los tres mil quinientos suscriptores va a ganar cien dólares. Cuando usted llegue, cuando yo llegue a cinco mil suscriptores, pues vamos a dar cien dólares más y así sucesivamente. Y siempre nos vamos a mantener premiando a estas personas que se suscriben en mi canal de YouTube. Licenciado Nadamán Almonte. Así es que ya ustedes saben. Vamos a YouTube a aprender, a ver los videos, a comentarlo y a darle like. Muchas gracias y estamos a la orden siempre.